El holocausto es el único genocidio que fue legal, en donde se modificó la Constitución para ejercer la discriminación y posteriormente el asesinato de manera legal. Se utilizaron todos los instrumentos del Estado para ejercerlo. Maestros, abogados, doctores y jueces formaron parte de los perpetradores. Como el ejemplo, les quisiera hablar de la esterilización a las personas con discapacidad. Entre 250.000 y 300.000 personas alemanas fueron esterilizadas por tener algún tipo de discapacidad, fueron esterilizadas en un marco legal para evitar que se reproduzcan. Esto no ocurrió solo porque se dio una orden. Fue gracias a que 30.000 médicos y 28.000 enfermeras participaron. Personas que meses antes ejercían la profesión de salvar vidas, lo cual nos hace reflexionar que la sociedad puede volcarse al odio y al asesinato en cualquier momento. En la contraparte, puedo hablar de las personas comprometidas, aquellos que arriesgaron sus vidas para salvar otras, que tomaron la decisión por sus valores humanos de no permitir y desafiar la intolerancia. Más de 15.000 personas. Más de 15.000 personas. Más de 15.000 personas. Llamo a todos a detectar e identificar los holocaustos cotidianos, los holocaustos modernos, y a hacer lo que nos toca hacer, seguir el camino de los justos. El holocausto del pueblo judío debe servir como un recordatorio de los peligros presentes, de la marginalización de cualquier grupo en la sociedad. debe recordarnos que las palabras de odio tienen la enorme potencialidad de convertirse en actos de odio. La amenaza del genocidio permanece. Es hoy la más decantada expresión de la intolerancia, de la xenofobia y el racismo. Hoy día es nuestra recordación y conmemoración anual de que debemos actuar de manera decisiva ante los primeros signos de ese clima que conduce al genocidio y que empieza a desarrollarse ante nuestros ojos. Hoy es el día en que debemos mantenernos vigilantes frente a todos los patrones emergentes que vilifican a las comunidades y debemos actuar con decisión para cortarles el paso, a través de la ley, a través de las políticas públicas, a través de la educación. Los prejuicios son la semilla que lleva eventualmente al genocidio. Es cierto que nunca podremos compensar el dolor y la deuda de la humanidad por el holocausto. Los genocidios ocurren debajo de nuestras alfombras. No olvidemos la importancia de llevar a todos aquellos ante los tribunales por sus responsabilidades criminales, individuales. Pero no olvidemos tampoco que debemos señalar con claridad a aquellos que diseñan y a aquellos que toleran los nuevos genocidios. Con estas palabras yo no hago sino sumarme con respeto y con admiración a la presencia de muchos de ustedes, muchos de ustedes también migrantes, muchos de ustedes también hijos, muchos algunos de ustedes todavía amigos y algunos de ustedes sobrevivientes de ese holocausto. Y comprometernos todos y cada uno de nosotros a parar los holocaustos modernos desde su origen. Muchas gracias. La comunidad judía de México es orgullosa portadora de esta herencia y desde este foro reitero nuestro compromiso para trabajar intensamente en formar un México más incluyente y más justo. Al mismo tiempo, nos sentimos felices de ser mexicanos, de vivir en un país que rechaza explícita y abiertamente la discriminación y el racismo. Un país donde tanto la población como sus autoridades entienden la importancia de rememorar estos eventos para que sirvan de enseñanza a las generaciones futuras. Quizás la lección más importante sobre el holocausto es el recordar que con el poder viene la responsabilidad de hacer el bien. Este debe ser un día de luto mundial, porque cuando se violan los derechos humanos de esta manera se atentan contra los principios elementales del ser humano que se han construido a través de luchas milenarias. Este día también significa una celebración por la vida, porque el sacrificio de estas víctimas no fue en vano. Su legado despertó la conciencia por respecto de los derechos inalienables e imprescriptibles de todos los seres humanos. Por ello, es deseable y necesario que unamos nuestros esfuerzos para lograr erradicar en definitiva las sistemáticas violaciones a los derechos humanos, estas que aún permanecen hoy en día en este mundo del siglo XXI. Pero que estoy convencido que si hacemos del tema de los derechos humanos, del tema de la tolerancia, un compromiso de todos, más pronto que tarde podremos hacer realidad esto que permanece ahí como un ideal. Muchas gracias.